Hola, claro que sí, te voy a decir algunas cosas que hago yo Uno, usar peine de dientes anchos Porque imagínate un peine con dientes apretados Para desenredar el cabello me lo haría Uff, desastre Así como este, por ejemplo, que tengo aquí Dos, usar toalla de microfibra Porque la toalla normal, después que te lavas la cabeza Te la pones y te deja el pelo muy seco Y en mi caso, que mi pelo es afro Me lo deja súper seco Entonces tengo que usar toalla de microfibra Tres, usar mascarillas Ya sean comerciales o caseras Pero usar mascarillas Yo uso todas las semanas, cada vez que me lavo la cabeza Pero pueden ser tres veces a mes, dos veces a mes Depende de cada cabello, ¿no? De las necesidades de cada cabello Pero por lo menos una vez a mes, mínimo Tienes que hacerte alguna mascarilla en el cabello Eso sí es súper importante Usar aceites Yo uso varios aceites Cada aceite tiene una función diferente Yo uso mucho el de jojoba, el de almendra, el de ricino Los uso bastante porque mi pelo necesita hidratación Y los aceites me ayudan Hay unos que son un poco más pesados Y hay otros que son más suaves Como el de jojoba y el de oliva Que lo uso solo Y también los uso en las mascarillas Me funcionan súper bien Cosas que no debes hacer para que el cabello esté bonito Uno es peinarlo seco Jamás Porque si lo peinas seco se va a partir Humedecerlo un poquito, que se yo Para que no se maltrate Y nada de calor No usar plancha Yo no uso plancha El difusor a temperatura baja Y muy pocas veces Casi siempre dejo que se me seque así Como el viento Yo no uso decoloración Porque la decoloración Es complicada A la vez que te haces decoloración Tienes que darle mucho más tratamiento al cabello Y porque la decoloración Sobre todo este pelo lo deja Hum Entonces bueno Hay muchas opciones Hay tintes que son semipermanentes Ceras Hay miles de opciones Para cuidar el cabello Y medidas protectoras también Trenzas Drelos Puedes ponerte una peluca Lacia Como quieras Pero tomar todas estas alternativas Para que no se maltrate El cabello afro Es lo que yo hago Y por eso está Sanito ¿Qué es lo que yo hago? 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 ¿Qué es lo que yo hago?